Chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo solucionar el problema de que el noclip no funciona en Tienes razón, así que lo primero que debes hacer es asegurarte de estar en tu servidor Su servidor de práctica porque en los servidores de emparejamiento no funcionará y Otra cosa que tienes que hacer es abrir la consola y después Solo necesitas escribir trucos SV y luego llegar a la derecha y después de hacerlo Entonces puedes escribir noclip y debería funcionar correctamente como puedes ver aquí Puedes cambiar la velocidad si no quieres acelerar o noclip SV La velocidad de noclip y puedes ajustarla a lo que quieras aquí y eso está genial Básicamente, lo que hay que hacer aquí primero es hacerlo en la consola Escribe SV-Chitsunog en la consola y una vez habilitado, podrás usarlo Noclip en el modo privado de práctica, eso es básicamente todo y sí Para ayudarte, presiona me gusta y suscríbete para más contenido Cuídate, nos vemos